20 años viajando con MDQ y siempre fuiste nuestro compañero de aventuras. Algunos destinos fueron placenteros y otros muy peligrosos. Listo. Justo. Hablando de peligrosos. ¿Y cómo sabés que te voy a decir eso? Porque siempre decís lo mismo, Eugenio, mirá. En la isla Tuvalú existe una tradición muy particular. Eugenio. Hablando de Tuvalú apareció este volú. Hablando del infierno. Hablando de pesado. Esto es una pesadilla. Eugenio. Hablando de pesadilla. Justo. Hablando de catástrofe. Hablando de deuda. Hablando de clase B. Hablando de primitivo. Hablando de desaparecer. Desaparecer. Justo. Hablando de desgracia. Hablando de peligroso. Hablando de doloroso. Cuando en el medio de la noche apareció un terrible animal. Eugenio. Justo. Hablando de animales. Eugenio. Justo. Hablando de pesadillas. Eugenio. Justito. Hablando de ratas. Justo. Hablando de mentirosos. Y tu hijo, dentro de este programa, va a nacer. No es por nada, pero estoy empezando a sospechar. A mí me parece que a vos te gustan los hombres. Perdón. Pero no tiene nada de malo si te gustan hacerte cargos. ¿De dónde sacaste eso, Eugenio? ¿Camello? Sí. Y dormimos en la tienda de los bere-bere. No. ¿No te acordás? No. Yo sí. Es el hogar de los bere-beres o bárbaros. Expertos conocedores de los vientos y las arenas cambiantes del Sahara. Una buena sombra te permite descansar, pero ojo, te sugiero que desconfíes si las atenciones aumentan. Muchas gracias. Esta es la cama de los bere-bere. ¿Bere-bere? Se ha formado una pareja. Se ha formado, como dijo Roberto Galán, se ha formado una pareja. Esta es la cama y la tienda de los bere-bere. ¿Qué dijo? Están poniendo... Bere-bere te van a dar a vos. Me van a envasar acá. Rajemos, dijo Rebo. Uy, sí me toca. Perdón, pero eso no era yo. Ah, ¿no? Y al que le rascaban la patita en el tuk-tuk, tampoco eras vos. ¿Qué patita? ¿Cómo qué patita? Esta. Es que parece que es medio maraca, me viene acariciando desde que arrancamos. Perdón, pero esa patita tampoco era mía. Ay, tampoco eras vos el que estaba con los guerreros Masai, con los troncholongo de África. No, Eugenio, yo en ese momento estaba en Nepal. Sí, ya sé. Con los hombres santos. No. 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 Gracias por ver el video.